A su lado muchachos Alex Alex Esa es mi presa Mía Oh Uy, me gusta como salta Alex así Alex, hambre Alex Eh Gracias por abandonarme, Martín Pues casi me matas de un infarto No puedes llegar a fin a la magia No me chistes No me chistes Ahora, síganme la corriente Como dije, es hora del show Mía Mi empresa Todos son míos Es el rey de las bestias ¡Salvajismo! ¡Más allá de los límites! ¡Soy muy joven! ¡Eres un para morir! ¡Eres un monstruo atraso! ¡Y ustedes! Aquí comienza la batalla ¡Ah! ¿Quieren una probadita? ¿Eh? ¡Corran por sus vidas! ¡Eh! ¡Que llaman a la policía! ¡Este es loco! ¡Uh! ¡Uh! Perdón, es que quise hacer esa voz así ¡Este es mi territorio! ¡Este es mi territorio! ¿Entendido? ¡Jamás quiero volver a verlos en mi territorio, Fosa! ¡Ah! 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 Leonardo, de todos estos vacos Datotot